Ven, 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 se metió la tuti ¿Quién? ¿Quién? Sí, la, 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 la Una peluquería, hey, ¿quién lo diría? Ella es la sobrina de la tabaquera, ella es una dura, ella no es cualquiera Con lo que se inventa, oye, te desespera, un poco atrevida y un poco grosera Se la pasa chismoseando en la peluquería, bla, 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 todos los días Habla del consejo, también de la alcaldía, habla de la tabaquera y eso que es la tía Ella dice de ti, también dice de mí, dice de TV yo, también de Master Rich Dice de TV yo, también de Master Rich Bla, 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 bla Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a ese tu expansión La Tuti de Tuti Tuti Como está, me extrañaron, ay, yo también lo extrañé mucho Como viene la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana del Arrepentimiento Yo hoy quiero expresar públicamente, ofrecer mi disculpa Sí, tengo que hacerlo, porque es de humano equivocarse Pero es de dama, de mujer de verdad, saber pedir disculpas Y yo quiero pedirle disculpas públicamente a mi tío TV yo Sí, a mi tío TV yo, el cual hace 15 días me dejé llevar por lo que leí, por lo que escribí De sus pocos detractores que tienen y dije tantas atrocidades de mi tío Un hombre que por mí mete la mano a la candela Un hombre que gracias a él y a mi tío a la tabaquera, yo estoy educada Soy lo que soy gracias a mi tío, lo que pido mi tío me lo da Y yo todas esas atrocidades que dije a mi tío Quiero pedirse disculpas a ti aquí públicamente Y a mi tío a la tabaquera también Aunque yo lo mantenemos agarrada Pero esta vez tienen toda su razón A la familia con la razón o sin ella Ese no es el lema de nosotros, ¿sí? Nosotros el que tiene la razón se la damos al que no, no Pero tampoco, lo que yo dije acerca de mi tío Nada de eso es cierto Mi tío es un hombre que se ha preparado Viene allá abajo y ha llegado donde ha llegado Porque es un águila Yo a mi tío lo admiro Yo a mi tío lo valoro Eso fue no sé qué me habré metido Qué me habré fumado Que salí a decir todo lo que dije Tío, disculpa, discúlpame tío Claro tío, como no me voy a sopar si tengo calor Vean a este Ay, relajada Ay, ya se pone micrófono Gracias papi Aguanta calor, se dio Entonces sí, pedir públicamente Y ahora en Semana Santa Voy a ir de rodillas a todas las iglesias Perdón señor Pequet Señor perdón, señor perdóname Ay, sí señora, sí señores Oye, para qué le digo yo Un saludo muy especial A Giovanna y a Carmen Micolta Allá en el barrio San Luis Salud es para ellas Son fieles televidentes De este bello en la comunidad Quiero decirle Que con esta cosa de la política Lo que pasó El que se quemó Se quemó El que ganó Ganó Vino Alexander López A decir que él era el redentor Que él era el onipotente Que sin él Buenaventura No era absolutamente nada Mi querido Alexander Tú sabes que yo te quiero mucho Tú sabes que yo te adoro Tú sabes que yo por ti daría todo Pero sí, por favor No pierda la humildad No saque ese otro yo que vive en ti No lo haga Alexander Eso que tuviste Que eres el que va a colocar Y aquí está alcalde Y aquí en Buenaventura Estás equivocado Aquí los alcaldes O alcaldesas Lo colocamos nosotros De Buenaventura Tú no has podido Hacer alcalde de Cali No has podido hacer Quieres lanzarte a la calle No has podido No te han dejado Pues sí, papacito Alexander Mira, cuando hablo de ti Mira como sudo Porque solo pensar en ti Me erizo Y como esta ola de calor Mire, tengo todo mi aire acondicionado Aquí prendido Y estoy sudando Mira como sudo Pues sí, mi querido Alex Ya tú le agradeces a Buenaventura Los 10.000 votos que sacaste Pero hasta ahí no más, Alexander Agradecemos todo lo que hace por nosotros La lucha Los derechos humanos La defensa por los sindicalistas Por el que trabaja y lo sacan El oprimido y todo eso Pero hasta ahí no más, Alex Take it easy Tú no vas a colocar alcalde Tú puedes venir a apoyar a algunos Sí, y pueda que ese que tú apoyes Gane Por eso con el apoyo De lo que nosotros decidimos Aquí en Buenaventura Alcaldesa o alcalde Alcalde o alcaldesa Pero lo colocamos Nosotros O nosotras Ok, que te quede claro Y si te va a molestar por lo que di Alex, pues que ya lo que Ya contigo tuve ahí Me tumbadito Sí, me dio chuladito Y ya hasta voto te di Sí Y tú me echaste uno Me echaste dos Me echaste tres Es aromática Muy elegante Muy seguida Te amo mi flaquito Te amo mi polo Porque tú eres del polo Te amo Pero Alex Sí El alcalde de Buenaventura O la alcaldesa Eso lo buscamos nosotros Ahí sí No te metas querido Sí No te metas papi No busques peleas Donde no la tienes que buscar Y una pelea que vas a perder Ahí sí Bueno Porque mira Me contaron Me han dicho No me costa Que hasta Víctor Vidal Se enojó con lo que dijiste Porque es que Víctor Vidal Es Yo siempre lo he dicho Y mi tía la tarajera también Es el único que tiene De los poquitos, ¿no? Que tiene los pies sobre la tierra Hombre pensante Hombre inteligente Que no anda sobresaliendo En una parte, en la otra Que yo voy a hacer esto Alex Él Mi querido Alex Víctor Vidal Sabe para dónde va Sabe lo que ha Lo logrado Él no se está engrandeciendo Tiene los pies sobre la tierra Y tú ya lo estás lanzando A la alcaldía Deja que el proceso siga Déjala que el agua corra El agua hay que déjala correr Y apenas se va a elegir Es presidente ¡Ah! Y hablando de presidencia ¡Ay! ¿Cómo le parece a la ¡Ay! Dios mío Esa inflada que se metió Iván, ¿no? Parece que Petro ya llegó hasta su techo, ¿no? Iván vino de abajo Poquito a poco Poquito a poco Vamos subiendo Vamos escalando Y ahora En la encuesta de RCN Eso pues claro RCN es de él, ¿no? Hay que Pues yo que sea En RCN salió Disparado Flechado Pero ayer en la encuesta de CMY ¡Ay! También va ganando Iván Va ganando en todas las encuestas Va ganando Iván Iván va ganando en todas ¡Ay! ¿Será que Iván gana? ¿Será que Uribe se sale otra vez con la suya? Primero güey Luego colocó a Chucky ¡Ay! Perdón A Santo Y ahora coloca a Iván ¡Ay! Que se trae Uribe ¡Ay! Metió Uribe ¡Ay! Así que ese disco Lo canta Osvaldo Vieira, ¿no? Y hablando de Osvaldo Vieira Hoy Se casa Mavi Vieira Me invitaron al matrimonio de Mavilline Vieira La hija mayor de Osvaldo Se casa en la ciudad de Cali Con un tipo Que ya me lo va a presentar mañana Sí Que también pertenece a la religión de ella Yo soy cristiano Así que Osvaldo Está de saco y corbata En la ciudad de Cali Donde contrae matrimonio La periodista Mavilline Vieira Que era de asuntos étnicos En la gobernación del Valle del Cauca Querida y la Francisca Toro Bueno y hablando de los Vieira ¿Dónde está Javier? ¿Quién ha visto a Javier Vieira? Él parece que fuera candidato Porque está más quemado 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 Papito aquí te tengo la pomadita Papi Javier Aquí está la crema La crema Evera Evera para las quemadas Javier Rodríguez Vieira Ese muchacho no volvió a salir por televisión Eso le daba garrote a Alexander Le daba garrote a Luno Lo único bueno eran los de él Y ve a ver Se quemó Javier Javier Quedó comprobado Que como futbolista no te gana nadie Eres un excelente y extraordinario futbolista Pero como politólogo No sabes absolutamente Nati de Nati Y jugaste eso tan a pecho Que tú también te quemaste Porque no has vuelto a salir Ya para un mes de las elecciones Y nadie sabe dónde está Javier El único que sale es el licenciado y amargado del tío Nadie más sale Que entre otras cosas también se quemaron los candidatos de él Los candidatos del tío eran el doctor Edinson Y el doctor Hernán Así que el único que está saliendo Frente a la realidad Que no quiere conocer Javier La realidad es que no salieron los candidatos de él Y muchos se quemaron Incluso Javier La realidad Frente a la realidad es que El licenciado Que es amargado Porque no es periodista El único que está dando la cara Y está frenteando ¿Dónde está Javier? Yo creo que después de Semana Santa Javier Rodríguez Que el fútbol sabe demasiado Yo le diría El Messi de Buenaventura Pero el Política No sabe absolutamente Nati De Nati ¡Nai! Porque para qué le digo Todo lo que hablo Pues que uno pueda estar hablando tanto Porque el hombre se vuelve Amo de lo que calla Y esclavo de lo que dice ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Se perdió Se perdió Se perdió ¡Ay! Y hablando de perder Se han robado Unos equipos Nada más Y nada menos Que del hospital Luis Hablan Que de la plata Que está ubicado En el Jorge Sí Se están llevando Lámparas Se han llevado Estas ¿Cómo se llaman estas cosas? ¡Ay! Las tejas Imagínense Las tejas Se suben por el lado Allá por donde están los muertos Por la morgue Se suben Y pasan las tejas Pero no se vaya Como hay un árbol grandote Por ahí están pasando las cosas Y lo más grave de todo Se robaron El martes Expansados Unos equipos Biométricos Eso vale más de 200 millones de pesos Y no se sabe Quién se lo llevó Está la vigilancia ahí Pero como no hay cámaras de seguridad Quién sabe Dónde estarán Esos equipos Biométricos Así que serán Las autoridades De policía Las autoridades Del Ah, el DAI Existe, ¿no? Los investigadores Del CTI Que digan Dónde están Esos equipos Que se robaron El día martes O miércoles Que están robando De todo De todo De todo Allá en el hospital Luis Aulán De La Plata ¿Vio? Así que Ojo con eso Me han dicho Me comentan No me consta Que están haciendo Unas playas Unas Playas de arena, ¿no? Y que para ahogar Poliplaya En el Polideportivo ¡Ay, Dios mío! Este mundo Se va a acabar Ahogar Poliplaya En el Polideportivo Y aquí tenemos Las playas de Huanchaco La Bocana La Erillero La Sierpe Punta Bonita Donde irían Todos los turistas Y se recrearían Porque no hacen Las playas El boliplaya allá Porque no hacen Las canchas De boliplaya allá O a la carretera Vieja San Marco Zabaleta Agua Clara San Cipriano Es que una cancha De boliplaya ¿Y dónde está la playa? Ahora el boli Pero la playa Yo no la veo Ese mundo Va para atrás En San Andrés Un hoyo soplador Y todo el mundo Va a una ola Que pega en un hoyo Y sopla Y eso es la verraquera El hoyo soplador ¿Ah? Que la cueva El pirata Mola Un tipo que se displace Se coloca una vaina Y el pirata Eso es todo Y aquí que tenemos Esas bellezas Esas bordades No las aprovechamos Todas esas playas Tan lindas Bellas y hermosas Que tenemos aquí Para jugar Boliplaya Y que van a ser Boliplaya Y que en el polideportivo Ay ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Me pregunto yo Por eso Estoy de acuerdo Ve a ver Aquí en Buenaventura Desde el 13 de marzo Que es que yo conozco La historia Mi tía La tagra me ha contado bien Desde el 13 de marzo De 1988 Hace 30 años Que se dio La elección popular De alcalde Ninguna mujer Ha sido elegida alcalde ¿Han quedado Como alcaldesa encargada? Sí El caso de Teomila Que estuvo Como alcaldesa encargada La doctora Judí Segura Estuvo como alcaldesa encargada Pero por elección popular No hemos elegido A ni una mujer Ya es la jora Ya es justo y necesario Que tengamos una mujer En el poder Una mujer Diriendo la alcaldía De Buenaventura Llámese como se llame Sea quien sea Pero que sea mujer Pero eso sí No se vayan a embrutecer Mujeres Porque ustedes Se embrutecen De una forma Que los hombres Las pueden apelar Entre ustedes Y ellos pasan Por la mitad Y ustedes empiezan A enfrentarse entre ustedes La una Que esta es la Mosegulano La otra Que esta no tiene marido No Que esta es lesbica No Que esta es lesbica No Mujeres hay que unirse Hay que unirse Es ahora o nunca Si van a estar Con la peleadera Que la una Si hizo Que la otra No hizo Que esta por aquí Que esta por acá Se joden Se acaban Y los hombres Van a seguir reinando Van a seguir reinando Esos hombres Y ustedes son serias Son trabajadoras Porque así somos las mujeres Verraca Manjada Uy no Mirenme a mí Yo me gano Mi trámite Con el sudor De lo que salga Por lo menos Sé ganar Y aquí No se monta El que quiere Y no el que puede O sea El que yo digo Si o no Allá anda Eliezer buscándome Ya no más Eliezer Ya no más Timoteo anda desesperado Ya no más Timoteo Hola ya Hola ya No papito Ahora Kiko llamándome Es que tú Te necesito hablar contigo Kiko Que pena Me quedo con el chavo Así de sencillo No estoy No estoy Yo hombre Aquí en Buenaventura No vuelvo a coger Cualquier cosa Voy con uno de la güera Porque lo de aquí Si Ay no Para que le digo Se lo cuen a uno Así que Mujeres al poder Mujeres al poder Mujeres al poder Hablé con la tesorera Del distrito de Buenaventura Que hay algunos Que no la quieren Porque que Mercedes Tranca aquí Que Mercedes Tranca acá Que no paga la cuenta Con una cosa y la otra Me quedó claro algo Primero Que esa muchacha Es muy seria Y muy profesional Segundo Que más de uno Quiere hacerle truco Al alcalde Y si le hacen truco Al alcalde Y pasan esas pruebas Con esa cuestión De la salud falsa Que llevan Y es poco documento Falsas que están llevando La que se mete presa El problema es Mercedes Y por ahí mismo Se va yendo El alcalde preso Por hacerle favor A los amigos Si usted tiene Su cuenta en la alcaldía Tiene que llevar Su documentación legal La salud Pensión y riesgo Y menos mal Que entre dos meses Ya salió la ley Que ya usted No tiene necesidad De pagar o prestar Confa Ya no tiene usted Necesidad de ir a pagar O prestar Para estar el día Con la salud Sino que si usted Tiene un contrato Con cualquier entidad Pública o privada Les cuentan De una vez de ahí Ellos pagan la salud Y a usted le pagan Su plata Una vez usted cumpla Con su trabajo Así que Mercedes Me mostró Oiga Más de doscientas cuentas Y lo peor de todo Es que ciento y pico Son los mismos Contratados de la alcaldía Que están llevando Documentos falsos Documentos de la salud Falsos No se sabe Donde los consiguen Y como aquí Echan la ley Echan la trampa Le quieren meter Ese gola a Mercedes Y Mercedes dijo Ya no más Incluso creo que Mandó un comunicado A cada una de las sesiones De la alcaldía Que se sigue metiendo Eso falso Lo va a dar A conocer al alcalde Al alcalde ya lo sabe No Y a las autoridades Porque no pueden Seguir metiendo Documentos falsos Paguen su salud Busquen plata Préstenle a los prestamistas Que no sean gota a gota Ay eso es lo que los gota a gota Para que le digo Yo para que le digo Es como una amiga Una mujer le pregunta A su marido Ay que planes tiene Para Semana Santa Y él le digo Ay lo mismo que Jesús Desaparecer El Viernes Santo Y aparecer El Domingo de Resurrección Y tú mi amor Lo mismo que Judas Traicionarte Ay es que los hombres Creen que somos pendejas Voy a dejar ahí Voy a terminar ahí Lo único que le digo Una cosa No se olvide Mujeres al poder Necesitamos una mujer En la alcaldía Necesitamos una mujer En la alcaldía Para que coloque orden Para que coloque disciplina Para que las obras Se vean Miren las obras De la primera De la calle Quinta No pasa nada De nada ¿Por qué? Porque todas las obras Están en estudio Según el Secretario De Infraestructura Vial Ahora eso que están Reparchando la vía Esa gente para acá No viene Se burla de Buenaventura No hay interventuría La gente le echa culpa A los directivos De AXO Transet Y ellos no tienen la culpa Que no que se han vendido Una cosa Ellos no se han vendido Sino que no hay Auditoría ahí Y el Secretario de Obras Anda mejor dicho En las nubes En las nubes En las nubes Porque él es el rector De la Universidad Study World Day Study World Day Quiere decir Estudios primero Antes de obra ¿Ya? Él es el rector Todas las obras De Buenaventura Están en estudio En estudio En estudio Y la que más rápido Va a salir Sale dentro de dos años O sea Cuando ya el alcalde No esté Porque el cambio extremo Tampoco Mucho bla 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 Y nada de cambio extremo El IES ¿Hasta cuándo Te dejan mal Esos secretarios? El IES ¿Hasta cuándo Te dejan mal Esos funcionarios? El IES ¿Hasta cuándo No vas a despertar? Tienes un poco De gente Que no hace Absolutamente nada Solamente van A tobrar el suelo Por hoy A tranquilizarme Porque es la semana santa Ojalá El IES El IES El IES No te deje engañar más No Ay Y ahora Soler Soler Codió el poder Le dieron su poder A Soler Ahora tiene a Lujalba Por allá Tiene a Patachón Por allá Y tiene a este otro muchacho Que mandaba comida Que mandaba antes ¿A quién? A Jason Que era que mandaba antes Ahora no manda También lo tiene aislado O sea Ahora sí se creció Y no sale al teléfono No hay entrevista Ay ese muchacho Y hasta está hablando más claro Yo Vio la suerte Ahora no quieren saber nada De Lujalba No quieren saber nada De Patachón Ni nada de Jason Ahí Cuando antes ellos Que lo apoyaban Y lo colocaron Vio la suerte Los dejo ahí No se olviden Viene la noche De las mejores Que organiza Mi tío TV Yo ¿A quién? A las mujeres ¿Por qué? Porque nosotros somos divinas Nosotros somos puras Nosotros somos bellas Hermosas Mujeres al poder Mujeres al poder Si se empieza a matar Entre ustedes No va a ganar Ni la una Ni la otra Se escriba con A Se escriba con B O se escriba con C No van a ganar Si es buena idea Entre ustedes La unión Hace la fuerza ¿Oyó? Así que chao Chao, chao Los quiero mucho Bye, bye